Ok, Frankowski, no es buena contra el final, ok No lo reavanza, regalan así de peneba por afuera, chinú por adentro, pero Bueno, esta salida, otro regalito, Riesman, Mbappé, engancha, uh, Mbappé ¿Qué pasó? Rubén por adentro, cegos de Kameke, Noré, a favor de Kameke, la sacaron de Blani y llevarán No tuvo Polonia, no entró, no entró, sale Provencia ahora, señores Y va un Pamecano, un Pamecano, y entregaron para Giroud, sí, 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 gol, gol, gol 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 Gol